¿Cómo están embarados? ¿Cómo está la King Conarmi? Estuvo potente el programa de mañana, tuvimos varias cositas bien interesantes el tema de Falcón, en fin, el tema de Calera que yo les invito a leer una columna que vamos a subir al Instagram sobre cómo nadie le da bola a este recurso de protección que puso la Corte de Apelaciones, que pusieron varios jugadores de Calera y la profundidad de esto, ¿para dónde apunta? Pero bueno, con Abo y con Defontana vamos a hacer este video especial a propósito de los cambios, la nómina que tuvo que hacer Ricardo Gareca debido a la contingencia, la nómina que juega esta primera selección de Gareca el debut de Gareca en la selección chilena el día viernes contra Albania en Parma y luego juega el día martes contra Francia en Francia Ya dijimos la peligrosidad del equipo albanés, lo mostramos ayer en la hora de King Con ustedes pueden ver el programa, ahí también pueden ver lo de Calera en profundidad con documento en mano, pero digo cuatro jugadores en la liga italiana, dos jugadores en la Premier League en fin, hay jugadores, hay nivel, hay nivel en Albania por lo menos físicamente es un equipo muy fuerte sobre todo en defensa, en ofensiva no tanto pero de todas maneras es un rival muy exigente que se clasificó para la Eurocopa y Chile llega con muchas dudas, con alguna polémica por la nominación por ejemplo la de Ben Britton que dijo Gareca que no lo llamaba porque no lo dijo eso, pero no dio otra razón en definitiva Gareca no dio la... él decía que no lo dejó fuera por no saber castellano pero que sería bueno que aprendiera y tampoco dijo que era por su momento deportivo y al final uno entendió muy bien por qué no lo llamó el tema de fondo es que en el camino se le quedaron fuera cuatro incluso cinco jugadores a Gareca se lesionó Claudio Bravo, se lesionó Valdés ya vimos lo que pasó con... bueno, Erick Pulgar ya vimos lo que pasó con Javier Altamirano que es noticia a nivel regional, regional hablo de Sudamérica por las convulsiones que tuvo en el partido de estudiantes Boca que era el más importante de la fecha en el campeonato argentino incluso por la polémica de Cabán y posterior el tema es que Altamirano está siendo sometido a exámenes el partido fue suspendido hay dos escáneres que se le han hecho y que hasta el momento no han arrojado con claridad la razón de sus convulsiones lo que es una buena noticia porque quiere decir que no hay un daño o algo fuerte pero también una mala porque nadie sabe muy bien qué tiene Altamirano y mientras no se sepa, evidentemente que Javier Altamirano el exjugador de Guachipato y el Estudiante de la Plata no puede jugar, no puede ser nominado y además esa es la posición oficial de Estudiante de la Plata entonces le quedan fuera cuatro jugadores sacamos a Bravo, cuatro jugadores en los últimos días a Ricardo Gareca para esta doble fecha FIFA y hace... bueno, hay que sumar acá los Palacios lo de Palacios, paréntesis Palacios, tres nóminas consecutivas que quedan fuera por problemas físicos dos con Berizos que no aguantan los microciclos y una ahora por una contractura quedan fuera por una contractura y... además el partido no fue buen partido el que hizo Coquimbo para nada Palacios lento, le faltó explosión remate al arco, en fin lento sobre todo y finalmente cada vez que se le acerca la selección se le aleja por las zonas físicas ese es el tema Palacios pero ¿a quién llamó Gareca? y ahí hay polémica llamó a Zadi que no está jugando no está jugando a Zadi no está jugando Álvarez no lo tiene en cuenta juega, entra en los segundos tiempos es una alternativa pero no es titular en este esquema de la buque está ganando no está teniendo continuidad en una... en una tónica de a Zadi de que no le... no logra explotar no logra llegar al nivel que él insinúa no logra ser un jugador desequilibrante un jugador gravitante no lo es y lo llama Gareca en la idea de Gareca habitual de que yo le puedo sacar rendimiento a los jugadores ok no está Zadi o sea, está Zadi llama a Zadi sin minutos en el cuerpo con muy poca participación no está Zadi o sea, está Zadi no está Zadi y llego para ser seleccionado pero está en la selección Pavés que ya Pavés le resuelve es un volante de marca con buen fondo físico ordenado eficiente funciona por pulgar alternativa dale luego Alexander Aravena Alexander Aravena no en un presente bollante en la Universidad Católica ni mucho menos otro de los heridos de la Sub-23 tampoco yo creo que Alexander Aravena retrocedió con respecto al que teníamos un año atrás está pagando tributo al malo momento de la Universidad Católica pero ya ha tenido selecciones y ha tenido altas y bajas más bajas que altas en la selección seamos objetivos pero ha tenido altas ha tenido buenos partidos entonces Garek dijo ¿para qué me enredo? llamo a Alexander Aravena y luego tiene que llamar a Ben Britton y ahí claro después de toda la polémica después de que esta noticia de que una de los argumentos o que se haya argumentado o que haya salido incluso de boca del propio entrenador el tema de que no supiera Castellano rebotar en Europa porque rebotó en Europa era muy extraño para ellos tiene que llamar al jugador del del Sheffield United no está en un gran momento ni mucho menos futbolístico se siente más cómodo en Inglaterra que en España obviamente por lo menos ha notado un par de goles estuvo lesionado volvió hace algunos días pero el jugador va a ir el jugador fue llamado y en la de Ben la de siempre el jugador antidivo es el antidivo del fútbol chileno va siempre callado con una sonrisa va a todas no jode no conoce sus limitaciones no porque otros jugadores en estas circunstancias jugadores con más trayectoria con más chapa con con más fama en fin con más ínfulas hubiesen dicho no yo ahora me resto me voy a preocupar de tomar esos días libres me quiero preocupar de mi club ante el desaire de no haber sido llamado por una razón confusa una razón opaca y luego ser llamado pero Ben no es así Ben va lo manosean se acuerdan del partido contra Polonia la época de Berisso que va llega y después le dicen que no puede jugar o sea no lo había prestado al Black Moon y tiene que devolverse que linda se te olvidó que dice que dijo cuatro veces que estaba autorizado y era mentira pero bueno tuvo que ir volver todas esas cosas las acepta Ben y seguramente va a ser el primero en ponerse a practicar interesante también porque el tema del idioma tenía que ver con la comprensión de lo que quería el técnico o sea Garica tenía miedo eso es lo que dice él que Ben no entendiera lo que él quería en la cancha siendo que siempre es un jugador tácticamente muy ordenado pero tenía miedo de eso o tenía esa preocupación bueno ahora lo va a poder comprobar in situ en el lugar de qué tanto le entiende Ben Britton a Ricardo Garica las instrucciones yo creo que no va a tener ningún problema nunca ha sido un jugador desordenado ni un jugador poco colectivo es un jugador muy colectivo muy adaptado y que va y se pone donde lo manden entonces bueno por la fuerza de las circunstancias vuelve a la selección chilena no como lo hubiese querido Garica pero ahí está y vamos a ver cómo responde porque si una de esas le hace un par de goles o uno al menos un gol que haga en la gira ni hablar dos o tres pero uno que haga Ben Britton ya va a ser difícil argumentar que no está para la selección o que o que no da lo que el entrenador quiere etcétera etcétera así que va 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 a ser interesante como responde con con algo que él sabe que el entrenador no lo quiere que no es de sus favoritos que hay otros como Palacio que está sobre él Palacio está sobre Zavala está por sobre Ben Britton en este momento volado se está sobre Ben Britton y luego hay dos jugadores que los consultamos ayer en la hora de King Kong Guerrero y Cabral parece que Guerrero ha demostrado que por lo menos tiene para ser nominado que tiene para ser nominado para estar para ser probado para ser visto en esta fecha no le ha quedado grande en la camiseta al contrario la ha llenado muy bien la ha defendido muy bien y tiene dos goles y ha sido un jugador importante y Cabral que contra Coloco lo hizo un buen partido lástima que pocos dialoguen con él tiene pocos socios en la cancha Cabral entonces el arma y quien define pero pero es un jugador que perfectamente podría estar y que si estuviera en un equipo de Santiago con la presión de la hinchada y con la presión de los medios que son que 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 están cerca a los equipos grandes que que rebotan a los equipos grandes sería difícil no llamarlo pero está en Coquimbo arrastra arrastra un tema y eso me parece que lo tiene fuera de la selección porque futbolísticamente es la pobreza que tiene el fútbol chileno y habiendo quedado fuera Valdés y Altamirano era el hombre me parece Cabral por lo menos para verlo pero bueno lo piensa de manera distinta el técnico de la selección chilena veremos veremos si el tiempo le da la razón o no le da la razón y si va a tener que seguir modificando recuerden que Gareca no es un entrenador de procesos él arma un grupo y si funciona y si no cambia a los jugadores pero no es de procesos no tiene no es conceptualista él es un táctico es un táctico él te arma el equipo con lo que tiene y con lo que él cree que va a funcionar mejor así es muchachos oye hoy en la noche o el lunes en la noche se va a subir una columna sobre el tema de cabalera y tenemos programa mañana a las 9 a las 9 con el sorteo de la Copa Libertadores con la previa obviamente de la fecha FIFA y con todo lo que esté pasando y por supuesto con De Fontana y con Abo que siempre nos acompañan nos vemos en Varaos en Varaos en Varaos